Entre música, invitados especiales y una llamativa decoración, Peso Pluma celebró su 24º cumpleaños el pasado jueves 15 de julio en un exclusivo salón de Guadalajara, Jalisco. Y es que el festejo del cantante número uno del momento tendría que estar a la altura. Por las fotos y videos que han compartido algunos internautas, queda claro que la fiesta fue todo menos sencilla. El evento, cuyo organizador no escatimó en gastos, estuvo repleto de extravagancias y amenidades de primer nivel. Los invitados también fueron de lujo. Eric Aragón, Luis R. Conríquez y Jaciel Núñez fueron algunas de las celebridades que disfrutaron del evento. Del mismo modo, Peso Pluma aprovechó la ocasión para cantar algunas de sus canciones junto a sus invitados, como Rosa Pastel, uno de los sencillos que forman parte de su nuevo álbum titulado Génesis. Sin embargo, un accidente surgió también en esa noche de celebración, pues un niño de aproximadamente 10 años que intentaba ver la exclusiva fiesta desde la azotea de su casa, tuvo un terrible accidente. Desafortunadamente, el pequeño cayó desde el techo a varios metros de altura, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital. De acuerdo con el programa, hoy día, el menor se encuentra delicado y hasta el momento no hay más reportes sobre su estado de salud. Recordemos que esta no es la primera vez que el nombre de Peso Pluma se vio implicado con un menor por su fama gracias a sus corridos tumbados, pues hace unos meses se reportó que un niño de 11 años se habría quitado la vida luego de que le prohibieran escuchar las canciones del intérprete. Fue a finales de mayo que la Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer que un pequeño fue encontrado sin vida en el patio de su casa, dejando una carta póstuma en la que explicó el porqué de su decisión. En el mensaje expresó descontento por no poder escuchar la música de su ídolo, Peso Pluma. Entre otras noticias, el intérprete de Por las Noches está a punto de dar otro nuevo e importante paso en su carrera. Su álbum está próximo a estrenarse y contará con la participación de grandes exponentes de la música, así que espéralo muy pronto. Soy Angélica Bautista y recuerda, si no es tan substrupero, seguro no ha sucedido.